Con los últimos incidentes en Asker y en Black y también en Monster, no estoy diciendo que yo sea una clase de héroe y mucho menos un embocador con esta larga lista de defectos que tengo como el narcotrismo, el narcisismo, etc. Sería ridículo pensar que alguien como yo pudiera llegar a ser alguien tan fantástico. Bueno, bueno, me voy a pegar a alguien esta vez. La verdad es que yo soy Diego Mara. Gracias. 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 Gracias.